¿Qué pasa con los duranguenses? Los atrapan en algún hecho de tránsito, pero especialmente por manejar en estado de ebriedad. Entonces, ese motivo los detienen, los investigan, les piden sus documentos y se dan cuenta de que están de manera indocumentada, permanecen detenidos un tiempo por la autoridad migratoria y luego posteriormente son deportados. Tenemos ahorita tres casos de duranguenses, desafortunadamente con probable sentencia a muerte. Estamos coadyuvando con nuestros consulados, nuestras representaciones para otorgarle a sus abogados defensores toda la papelería. Incluso hoy nos llegó ya la solicitud por parte del Tribunal de Antecedentes No Penales, estudios que hayan realizado en alguna comunidad. Toda la documentación necesaria para enviársela a sus abogados y que sirva en defensa de nuestros conacionales para que les cambien de sentencia de muerte a sentencia de vida. ¿Por qué delito están siendo? Por homicidio, desafortunadamente por homicidio. ¿De qué municipios están? No le puedo decir, es dato reservado. ¿Delegada? Son los únicos tres casos que tenemos con probable sentencia a muerte.